Hay un reporte que se llama Alexis y hay, vamos a ver, Alexis, que voy a pedirlo, que es Alexis Medina, porque este reporte fue el que hizo Nuria Piedra, que ha trabajado varios durante muchos meses, incluso Nuria hoy conversando con nosotros en el programa en la mañana con Carolina Santana, un chilora y una servidora en el programa El Día, que estoy en la mañana, ofrecía algunos detalles y dice que fue más de un año y que fue muy difícil verificar o comprobar la conexión de ciertas empresas con este hombre. Yo estoy repitiendo y digo que hay algunas de estas empresas que fueron allanadas, locales comerciales, apartamentos y empresas, algunas de las empresas que incluso menciona Nuria Piedra, salen en una orden y se produjeron allanamientos durante, al mismo tiempo que se producían los arrestos, es decir, fueron operativos conjuntos, fueron más que lo que vimos, más que los arrestos en sí mismos. El apartamento 15 en la Torre Carit, en la avenida Nacaona, el apartamento A404 en Costa del Sol, la suite 402-403-404 de Plaza Yénica, también unos apartamentos número 1 y 2, residencial Alpe IV en La Grúa, municipio Santo Domingo Oeste, también en un complejo turístico relevante del Este, otro complejo turístico y otro en la Torre GJ en la Camila Enrique Sureña. Hay varios que son locales o lugares colocados como de empresas que están siendo objeto de la investigación, porque hay un entramado de empresas, además de las personas en sí mismas. En esos allanamientos, la misma orden del juez que lo dicta, les permite la incautación, puede ser de noche o de día, a los fines de secuestrar documentos físicos y digitales, bienes, dispositivos electrónicos y de almacenamientos, dispositivos de administración y grabación de video y cualquier otro tipo de evidencia relacionada a los delitos de asociación de malhechores para cometer prevaricación, desviación de fondos, enriquecimiento injustificado, coalición de funcionarios, falsedad de escritura pública y privada, lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano, las cuales están relacionadas a las investigaciones, a los investigados. Y en este caso cita de modo particular a Juan Alexis Medina Sánchez y Santiago, y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Vamos a ver lo de Alexis, porque ha dicho, según lo que escribía Cristian, yo no escuchaba el audio, pero escribía en su cuenta de Twitter, que ha dicho el expresidente que no sabía esto, que él era suplidor, su hermano era un reconocido suplidor. Eso fue lo que trabajó Nuria Piera y publicó hace algunos meses. Veamos eso. Una de las primeras compañías fue General Medical Solution AM. Esas iniciales, por supuesto, son Alexis Medina. Es una compañía CRL, registrada en la Cámara de Comercio en diciembre del 2004. No está vigente en la actualidad. Aparece en una API registrada por Juan Alexis Medina Sánchez, pero en la creación de la sociedad aparecen otros socios. Sus primeros socios, el socio mayoritario, era Víctor Guillermo Libran Báez, quien es el actual cónsul en Cuba, compadre de Alexis Medina, además de que figura en otras empresas como socio. En el 2015 cambian los socios. Quedan Omalto Gutiérrez Remigio, empleado de confianza y ha fungido como su chofer. Este nombre aparecerá en muchas otras compañías. Y Julián Esteban Suriel Suazo, compañero y amigo, encargado de logística de la campaña de Gonzalo, quien le vendió el edificio donde está su oficina actualmente, la 27 de febrero, 328, supuestamente por dos millones de dólares. Y es el lugar donde se armó el escándalo de las contrataciones de modelos venezolanas y colombianas para las caravanas. En este edificio de oficinas tiene la mayoría de sus compañías, pero también tiene su propia discoteca, donde se hace una mezcla interesante de lo lúdico, la política y los negocios. Trastrear esto no ha sido fácil porque la mayoría de las compras importantes se hicieron a partir del 2013, pero aún así encontramos compras menores con Fomper, como por ejemplo esta, de inmobiliarios para un asilo en un pueblo remoto y contrataciones millonarias con salud pública en el Departamento de Medicamentos de Alto Costo. Esta orden por 57 millones del 6 de agosto de 2014 y esta de septiembre de 2014 por 74 millones de pesos. Otra compañía, Domenical Supply, registrada en 2012 para todas las actividades comerciales, financieras, civiles, industriales, mobiliarias, inmobiliarias o de cualquier naturaleza. Socio, el mismo Omalto Gutiérrez y otro empleado de confianza de Medina, José Dolores Santana Carmona, con la misma dirección ya conocida, la 27 de febrero 328. A esta compañía, en 2016, Fomper le paga 1 millón 88 mil 339 pesos y vamos a entender dentro de un rato por qué se hacen tantas negociaciones con esta institución pública. Y en un proceso de comparación de precios con el mismo Fomper, la mayoría de las seis compañías que participaron pudimos comprobar que eran relacionadas a Alexis Medina para reparar 100 camas de posición. Veamos. Participó Domenical United Suppliers Corporation con el mismo socio, el amigo o compañero José Dolores Santana Carmona. De hecho, a esta empresa, United Suppliers, se le dio un contrato para electrificación rural de la comunidad desde Cercadillo, en Santiago Rodríguez, por 23 millones 140 mil pesos. Seguimos con la licitación de Fomper. Wattmax Dominicana de Alexis Medina, según vemos en este registro de UNAPI. Suen Supply, representada por Huacal Méndez Pinera, contable de la empresa de Alexis Medina. Y este socio también relacionado con la otra empresa ya mencionada, United Suppliers. Esta Swing Supply aparece en un contrato vendiendo mesas de corte textil y una prensa universal por valor de 1 millón 452 mil 525 en 2016. Esta Swing Supply también obtuvo una adjudicación con los comedores económicos que en el 2016 por un monto de 8 millones 436 mil para la compra de comida para Navidad. Volvamos a la licitación de Fomper. Las tres finalistas fueron las tres directamente relacionadas con Alexis Medina, United, Domenical y Wattmax. Todas con pocas diferencias de precios. La ganadora fue Domenical Supply. Domenical también obtuvo un contrato por comparación de precios de 1 millón 840 mil en el 2017 para la reparación de calderas y adquisición de equipos industriales en Fomper. Estos contratos de bajo costo, que no levantan sospechas, hacen que uno dure de la veracidad de la compra y de la contratación y que solo sea una forma de recibir dinero con ciertos visos de legalidad. ¿Por qué están tus negocios con estas empresas relacionadas con Alexis Medina y el Fomper, que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas? Las Fomper, de la mano con la comunidad. Tendrá que ver con que Carmen Magali Medina Sánchez, hermana de los Medina, es vicepresidente de Fomper, con un sueldo de 272 mil pesos. Y también está su sobrina, Chayli Maciel Rosado Medina, quien es su directora con un sueldo de 131 mil 460 pesos. Pero no solo se encuentran estos contratos de pocos montos. Cuanto más confianza adquieren, más ambiciosos. What's Math Dominicana, que ya dijimos que es de Alexis Medina, según el registro de UNAPI, pero según la certificación de la Cámara de Comercio, sus socios son nuevamente Omar To Gutiérrez, el chofer, igual que Albert Nave, Méndez Pineda, el contable. Su actividad comercial es amplia, desde sistemas de energía hasta venta de animales vivos. La elección, 27 de febrero, 328, ya conocida. Ha hecho negocios con las sedes, especialmente ED Este, donde su cuñado, Luis de León, esposo de Carmen Medina, la de Fomper, es el administrador. Ganando licitaciones entre el 2014 y 2016 por más de 200 millones en compras de materiales, solo con esta empresa. Quian Red, con socios ya conocidos, Malto Gutiérrez y José Dolores Santana Carmona. Una actividad comercial de importación, comercio, distribución y exportación, donde se abren a todas las posibilidades comerciales inimaginables. La misma dirección ya conocida, 27 de febrero, 328. Ha ganado licitaciones en varias instituciones públicas, por supuesto en Fomper, como podemos ver en esta relación de pagos, de un millón ochocientos noventa y tres mil en el 2019. Y ahora, en el estado de emergencia, ha participado en varios procesos. Este de promesa, 2020-0016 para la compra de trajes de protección tipo overall, desechables, por un valor de 75 millones de pesos. Otro proceso, el 2020-0013, para la compra de un millón de mascarillas, por un valor de 55 pesos, cuando en el mercado se conseguían a 16 pesos. Un monto total de 55 millones de pesos, y esta licitación fue el 24 de abril de 2020. Y esta otra, también de promesa, que fue el 6 de junio, por un valor de 65 millones 736 mil 100 pesos. Es el atún y con mascarillas descartables, lentes de protección con amarre elástico. Pero por si hay alguna duda de lo establecido aquí, hicimos una rápida llamada a la empresa Kian Red, para ver la relación de su gerente, Santana Carmona, con Alexis Medina. Sobre todo para demostrar que están todos en el mismo edificio. A la orden, muy buenos días. Sí, perdón, ¿es de aquí en red, verdad? Sí, señora. ¿El señor Alexis se encuentra? No se encuentra ahora mismo en la oficina, ¿no? ¿Y a qué hora más o menos él llega? ¿Por qué no me coge el teléfono? Lo que pasa es que el señor Alexis no tiene hora específica para venir acá a la oficina. ¿Y se encuentra el señor Santana Carmona? ¿Quién me llama? ¿Eres el hombre? Encontrar cada una de las compañías de Alexis Medina, se encitarían meses de investigación y decenas de periodistas para poder dimensionar la cuantiosa negociación millonaria hecha con el Estado. En Ir Febles, la cosa como es. Escuchamos a la periodista Nuria Piera que al echarse la paloma ya cuando terminaba el gobierno de Danilo Medina, habló también de los pagos que se hicieron desde la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado. Hoy su exdirector también es uno de los arrestados, el señor Pagana. Así que hacemos el cambio y miramos ese aspecto. Gracias por ver el video.